Arráncan, se quedó en el aparato y muy rezagada la número 3, Sigmar Shenigan, se queda en el último lugar bastante lejos, viene rápidamente por la parte interna haciendo extraño, la lleva Midnight Mass, ataca por el centro, la número 4, Pictura, se acomoda en el segundo, en el tercero para Cyclical, en el cuarto viene apareciendo por la parte externa, la lleva Pigeon Creek, más atrás intenta meterse en la pelea por el centro, la lleva Afe, hace lo propio por la parte interior de la cancha, la número 9, la lleva Trulian, más atrás intenta meterse en la pelea, la número 6, Queen of Battle, junto a la número 5, la lleva Freedom Queen, dejando en los últimos lugares a Mary May, y en los últimos lugares la número 3, Sigmar Shenigan, que se quedó en el aparato, Midnight Mass está en punta en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Pictura, esta segunda, Cyclical, el tercero, en el cuarto Pigeon Creek, al quinto mejora bastante por fuera la lleva Afe, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pinley, con Midnight Mass está adelante en 47 exactos para la media milla, Afe trata de buscarla por la parte externa de la cancha, esta segunda, dos cuerpos, en el tercero intenta meterse en la lluvia, Pictura, dominando Midnight Mass con Ángel Cruz, la prueba, ataca Afe por la parte central de la cancha, Afe contra Midnight Mass que se defiende, Afe, inmensa por la parte externa, ya se hace extraño, la número 2, pasó Afe a la punta, ganó Afe, segundo Midnight Mass, tercero para Trulian, cuarto para la lleva Queen of Battle, atención, hay observación, y puede haber reclamo en la carrera. ¡Suscríbete al canal!